Como acabamos de ver, después de años viviendo en la opulencia, J. Cardona cayó preso y ahora tiene la disyuntiva de proteger a sus contactos o cooperar con las autoridades para salvarse. Mirka Delianos nos sigue contando las confesiones de este ex narco. Tras cumplir una condena en Colombia, J. Cardona se mudó a Estados Unidos. Aquí volvió a ser arrestado y sentenciado a dos años en Sandstone, Minnesota. Luego estuvo preso en Terre Haute, Indiana, de donde se fugó con otros dos reos. Siete años más tarde fue atrapado en un operativo de la DEA y pasó 11 años tras las rejas. De ahí estuvo en el MDC en Brooklyn, Nueva York, donde permaneció más de cinco años. Pero la gente dice que cuando los narcotraficantes entran a la cárcel realmente viven como unos ricachones. Sí tenemos televisores en salones, correcto. Tenemos gimnasio, sí. Canchas de tenis, oh sí. Fútbol, canchas de fútbol, básquetbol, sí, claro. Pero no cuentan la verdad del sufrimiento que se vive con los mismos presos. Que cuando un preso pelea con el otro inmediatamente lo encierran a toda la prisión. Bueno, eso es parte de estar en prisión. Precisamente. Encarcelado por apagar un crimen. Precisamente. Eso es lo que yo digo. Privado de totalmente de todo. Ahora, cuando un guardia quiere humillarlo a uno y entrar a su celda y rompele todo lo que tiene, se lo rompe. Pero lo que Cardona más temía era estar en el llamado hueco, donde estaba totalmente incomunicado. En el hueco de castigo puede durar 15, 20 días, que eso es como vivir un ratoncito en una caja. Y la comida metida por como eso, como un perro por un hueco. O sea, no ves la luz del día. Nada. No se da cuenta. Todo es oscuridad. Eso es oscuridad. Las necesidades físicas es dentro de ese hueco, no te puedes mover. No más. En realidad es muy humillante. Entonces, ¿qué negocio es hacerse millonario e irse a vivir en la prisión 15, 20 años? Estaba cumpliendo dos cadenas perpetuas consecutivas cuando decidió cooperar con las autoridades. ¿Se habían declarado culpable ya? Yo ya me había declarado a una sentencia de dos vidas, 20 años. Iba a morir en una prisión. Decidí entregar al gobierno todo lo que me pertenecía, que no era poquito. Y, por supuesto, los que me tenían el dinero, pues tenían que caer porque mi dinero ellos no lo iban a entregar. ¿Te convertiste en informante del gobierno? Digámoslo así, eso se llama vulgarmente informante. Sí, digámoslo. Pero yo no informé, o sea, informé quienes tenían mi dinero porque cómo me iba yo a podrir adentro, ellos disfrutando mi dinero y yo lo necesitaba para salir. Ahí fue donde decidí entregar todo y dije, no vuelvo a esto. Y en una noche, estando una vez orándole al Señor, me iluminó Dios y, no sé, me tocó. Y empecé a amar a Dios con todo mi corazón y me entregué a mi Padre Celestial. Eso lo hice. Hay personas que son cínicas y dicen, ah, sí, seguro, eso fue porque quería salir de la cárcel. Por supuesto, mira, es algo real. Cuando Dios nos ama, nos acorrala. Cuando uno está libre, no tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para ir al gimnasio a ponerse bonito, tiene tiempo para irse para la discoteca, tiene tiempo para andar con las mujeres, tiene tiempo para vender drogas o tiene tiempo para hacer lo que sea, pero no para Dios. Allá tenemos todo el tiempo de leer la Biblia y de autoanalizarnos. Y yo tuve ese tiempo de entender bien la palabra. Ahí es donde surgió la idea de escribir un libro acerca de su vida, titulado El narco rescatado del infierno. Según Jota, su propósito es advertirle a los jóvenes no seguir su ejemplo. ¿Te sientes perdonado? Soy perdonado, Dios ya me perdonó y espero que el mundo a mí deje de juzgarme, porque ¿quiénes son ellos para juzgarme? No, mírense en ustedes antes de juzgarme a mí. Cuando tú piensas en las muchachas que fueron asesinadas por salir contigo, vínculos completamente rotos, destruidos, años perdidos de tu vida, ¿cómo te hace eso sentir? Si yo pudiese regresar 30 años atrás, no cometería los errores que cometí para no haber pasado por los sufrimientos tan horribles por los que pasé. Por supuesto que fue un error y lo pagué muy caro. Y aquí estamos con Mirka Delianos después de una excelente investigación. Felicitaciones. Estos personajes muchas veces deciden por este tipo de vida, por algún trauma que han sufrido. ¿Conoces algo de este señor? Bueno, Jota me explicó que cuando era pequeño su padre era un hombre sumamente cruel, abusaba de él y de su mamá física y emocionalmente. Y él dice que su padre siempre le estuvo inculcando a él desde pequeñito que él iba a ser un delincuente. Y él siente que parte de eso es, ¿sabes qué dicen psicológicamente? Que si un padre te dice que vas a hacer algo, usualmente te conviertes en eso. Ahora está dedicado a otra tarea, obviamente, pero hay mucho más que contar, no solamente de este personaje, sino de la vida. De los pequeños sicarios. ¿Qué nos puedes adelantar para la próxima semana? Bueno, mira, Jota era amigo, más bien amigo, de Pablo Escobar. Fuimos a Colombia para conocer a los llamados hijos de Pablo Escobar, que es el legado realmente que Pablo Escobar ha dejado en ese país. Jóvenes y niños sicarios que se meten en la delincuencia, que se meten a matones, a realmente adentrarse en el mundo del narcotráfico. Porque piensan que eso les dará un mundo de glamour, de mujeres, de mansiones, como lo que tuvo Pablo Escobar. Entonces fuimos a conocerlos a ellos y encontramos un mundo realmente, un callejón sin salida para estos jóvenes. Pero eso será la semana que viene, Enrique. Muchas gracias Mirka, no se lo pierda la próxima semana aquí, en La Mira. Al regresar, por defender sus bosques y sus tradiciones de los malvados talamontes, hombres y mujeres de origen purépecha, se levantan en armas. Más adelante, nada ni nadie impidió que Arnulfo se preparara para convertirse en todo un campeón. Para poder salir adelante, me ponía a nadar en las fuentes. ¡Gracias!